Música ¿Qué ponemos ahora? Me voy a quitar la corona, tío Mejora de alcance Vendría bastante guay Mejora de alcance Mejora de alcance, pero ya Pero right now, boys Pero right motherfucking now Y ahora cuando me hagan lo del este Joder, me pica que flipas, tío Ayer Me acuerdo con el frío que hace, tío Y me veo un mosquito por la habitación Menos amputaciones, buen trabajo, señor Me veo un mosquito por casa Por aquí, ¿sabes? Me veo un mosquito Y como si fuera yo el señor Miyagi No sé si habéis visto Karate Kid Supongo que sí, ¿no? Y se... Y a tomar por el culo, ¿sabéis? Un poco más Joder, que flipas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Tengo el coronavirus? ¿Qué me pasa? Vale, ya está Vale Pues como el señor Miyagi Chavales Los reventé Al hijo puta Me dan mucha rabia los mosquitos, ¿eh? Pero mucha, mucha rabia Vale, dale calor Los de la expedición están a punto de llegar Y ahora van a subir las temperaturas Menos mal Los enfermos, tío Uf, los enfermos, ¿eh? Están en la mierda, ¿eh? Los exploradores han llegado Ivernia, ¿no? Ahora van a ver que no hay nadie Aquí se van a volver locos Eh... Vale Vamos a ver Mina de carbón Manantial de Walduce Podemos ver lejanos del sol Verficiencia de agua líquida Manantiales subterráneos Varios vehículos existiendo de campaña Para volver a gente Moviéndose entre ellos También hay humo Vamos aquí Vamos aquí, ¿vale? Vamos aquí, colegos Dale Estamos solos La esperanza desciende Ahora sí La gente se vuelve loca Porque han visto que en Ivernia No hay nadie Y... Se vuelven loquitos Relax, boys Relax, motherfuckers Relax Relax, hombre Ivernia ha caído Vale Aquí estamos Donde ayer, ¿vale? Creo que vamos a poner Orden y disciplina Como ayer Y vamos a poner La vigilancia vecinal ¿Vale? Ya de primeras De primeras De primeras La... Esta... Necesito... Necesito metal, tío Como... 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 Comiendo Necesito metal, pero ya Necesito metal, pero ya Pero right now Tengo que hacer barracones Calmaos No vamos a morir Tranquilos No va a ser como ayer Vale Ahora vienen los Londines Esos de los cojones Eh... ¿Puedo hacer ya las torretas? Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer una torreta aquí No debería haberla hecho ahí Y vamos a hacer... No puedo hacer otra Me falta acero Vale Tengo que construir dos, eh Acero me hace falta Dios Vale Eh... Vosotros Fuera de aquí Veniros a la cero Me faltan dos trabajadores Para la cero Tú Vente aquí A ver si ahora pillamos A más gente, tíos Porque... Está la cosa periculosa, eh Está la cosa periculosa Boys A ver ¿Qué dice? La gente se une a los londinenses Vale No hay problema No es problema De aquí Vamos a quitar a uno Y lo vamos a poner aquí No, dos, no Uno Vamos a poner a otro Aquí Vale Está la cosa jodida, eh Está la cosa jodida, eh Está la cosa muy, muy, muy Muy jodida Sí vamos a conseguirlo No os preocupéis Sí vamos a conseguirlo ¿Qué pasa? Vale Baja las temperaturas O sea Suben las temperaturas No os preocupéis Compañeros Ahora me gustaría hacer barracones 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 A full De barracones Y Ahora que estoy mirando Aquí hay que ponerles Para que se calienten un poco Aunque Ya sabes que Aquí también Ya sabes que no Que no Que no Que no vais a calentar mucho Estáis encima Tomar por el culo del centro Vale Trabajar Trabajar ¿Qué es lo que hay que hacer? Venga Venga a trabajar Coño Mejora el alcance Perfecto Esto lo vamos a hacer Cuando venga el frío Mejoramos el alcance ¿Vale? Vamos a ser listos Por una vez En la vida Y Tenemos que hacer Barracones O invest... No Vamos a hacer primero una torre Que la necesitamos Barracones O sea Torre por aquí Con calle por aquí ¿Vale? Bokai Y barracones Lo que pasa que ahora no tengo No No tengo acero de los huevos No tengo acero ¿Y si quitamos Uno de madera? Y lo ponemos aquí Para que haya más Currelillo ¿No? Lo que estos Vale Esto no es como lo del carbón Que tiene aquí unas mierdas Aquí para quitar también Vale Vale Dale calor Dale calor Dímelo Dímelo Dale lo que necesiten Adelante del comedor Un grupo de lisiadores Ha venido a verte Quieren ayudar en el comedor Usaremos 100 de madera La eficiencia del comedor Aumentará un 40% Venga va Venga va Reservas de carbón agotadas Vale Has terminado ¿No? Pues vente aquí Vente aquí Que necesito metal Y ya no me quedaría Ninguna zona De estas Montones Digamos De material Necesito un pavo Que lo vamos a coger Del Carbón Lo vamos a poner aquí A vigilar ¿Vale? Toros de vigilancia Puesta Sube la esperanza de vida Vale La cosa va más o menos bien De momento va bien Ha bajado lo de los londineses Un poquito Está la cosa difícil Pero vamos Yo creo que vamos mejor que ayer Yo creo que vamos mejor que ayer Vamos a hacer barracones O investigamos ya Y si investigamos Que investigamos Yo creo que ya sería el nivel 2 ¿No? Sí Y hacer una enfermería Sí Vamos a esperar para el nivel 2 Que creo que ahora sí puedo Y lo vamos a hacer Y haremos una enfermería Para toda esta gente que esté En la mierda Sabéis Dímelo Ahora no puedo Es que ahora no puedo Es que no quiero abrir otro puesto médico Ahora no puedo Aunque me suba el descontento Ahora no puedo Dios Lo siento Pero no puedo Quieto Quieto Han llegado estos aquí Escoltar a los supervivientes Enviar a los supervivientes a la ciudad Los supervivientes partirán de la ciudad Con sus propios medios Tardarán el más en llegar Y puede que algunos de ellos mueran en el camino Venga va Escoltalos Escoltalos Y esperaros Porque Vamos a poner Aquí a uno Y aquí a otro ¿Vale? Sí Sí, sí Y Barracones Barracones Pero ya Barracones Pero ya Vale Dale calor Esto hará que La gente esté más calentita En sus casas Que no estén en una carpa de mierda Y que estén en una buena choza Mira Que diferencia De esto A esto O sea Y estos son 10 Y estos son 10 también Deberían ser Para más Más peña Tío A ver Falta un pavete Que no está haciendo nada Vente Aquí Vale Y ahora viene más people ¿Eh? O sea que De acero Agotadas Vale Pues A este Lo quitamos de aquí Ponemos a este A trabajar aquí Y a este A trabajar aquí Dale calor Dale calor Va bien la cosa ¿Eh? Tampoco Vale Leyes Reunión matutina ¿No? Venga Reunión matutina Todas las mañanitas A partir de ahora Nos vamos A Reunir En el centro De la city Y el que se porte mal Barazo en el culo ¿Eh? ¿Qué pasa? Intervención a tiempo Me alegro que todo fuese bien Ah vale El niño del generador Vale Eso es bien La esperanza Más que el descontento Eso Va Molto bene Molto Molto bene Barracones Barracones Después nos va a tocar Hacer El tema De La guardia Y todo eso ¿Eh? Hay cuatro gente Cuatro personas Sin casa Hostia Habrá que hacer casas Para los nuevos La expedición Ha regresado A salvo Vale Vamos a enviarlos Ahora Aquí O aquí Vamos a venir aquí Vale Vamos a venir aquí Vale Están yendo Eh ¿Qué ha pasado? Hostia 47 personas A ver What the fuck What the fuck A ver ¿Dónde meto yo Toda esta peña? Buah A emborracharse Eh Necesito casas Aquí está No Aquí está La autómata Necesito más cazadores Más casas Ay Dios Santo Bendito A ver Más casas Más No tengo dinero A ver Camino Vamos a ver Si subiendo esto Y Esa que vamos a hacer A cuanta se nos queda ¿Vale? Hay que hacer la enfermería Ya Hay que hacer la enfermería Tíos Vamos a poner aquí A trabajar a la peña Mientras Todavía me quedan 14 Sin casa 19 Sin casa A ver con el barraco En ese se quedará En 9 Los londineses ganan Adeptos 9 Vale Eh Voy a poner uno aquí Queda nada para la ley Un barracón más Sería lo suyo What happened? ¿Qué ha pasado? Ah vale Lo de la ley Vamos a ver El capataz No había capataz Aumenta la eficiencia En el lugar de trabajo En 40% 24 horas Bueno Los puestos de guardia Yo creo que Es lo suyo Tendré que construir Dos puestos de guardia El descontento Aumentará ligeramente Vamos allá Lo siento Pero es lo que hay Puesto de guardia Necesita 10 de acero No hay tiempo Para gastar Tenemos trabajo Para hacer Va Nivel 2 Madre mía Estamos aquí a tope En el nivel 2 La enfermería Sería lo suyo La enfermería Sería lo suyísimo Yo creo que la enfermería Yo creo que la enfermería Sería lo suyo Pero hostia Todavía tengo que hacer Las casas ¿Y si hacemos Una casa Eh Quieto Vamos a hacer una buena Vamos a hacer una buena Vale A ver Más gente aquí Falta alguien más Por ahí Para trabajar No verdad Vale Hacemos esa casa Necesitamos cazadores Necesitamos Otra cabañita De cazadores La vamos a poner aquí Vale Enviaremos a más cazadores Para así tener más comida Para así tener más comida Porque es que si no Está la cosa Chunga Está la cosa Muy chunga Vale Estos han llegado Más supervivientes Vamos a enviarlos Vamos a enviarlos Vale No quiero llevarlos yo En lugar del accidente Vamos para allá No quiero No quiero Somos un Somos demasiados Somos 160 Somos 160 ¿Y que son 12 niños? No Si no No lo se No lo se Dale frio Osea dale frio Dale calor Dale frio Vale La casa estaría Vale Vamos a hacer más barracones Oh no 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 Investigación Investigación Enfermería ¿Por qué? Ah vale 20 a 0 Vale Queda poco eh Vale Ahora si Enfermería Vale Go Wow Está la cosa Chunga eh Vale Tenemos a 15 Vamos a quitar A Eh No tenemos Mira Vamos a quitar A estos Ponemos a Estos Enviamos a estos Aquí Y de aquí Lo mismo Y ponemos aquí Y quedarían Tres Uno Dos Tres Y los ponemos aquí A Regulation Todos Todos trabajando Como buenos Hermanos Ahora va a bajar La temperatura Subiremos el nivel 2 ¿Vale? Ah está ya el nivel 2 Tócate las narices Abriré un puesto médico De inmediato Ahora no puedo Tíos Ahora no puedo Tengo tres personas Que no trabajan Tengo tres personas Que no trabajan Que vengan aquí De momento Vale Están a punto de llegar Vale Comida cruda y madera Eso es bien Y aquí El campamento americano No sé si había algo Y en la cueva había gente Venir aquí Al campamento americano Los he enviado Sí Sí verdad Sí Tengo que construir Que no me acordaba Dos puestos de guardia Mañana hay que hacerlo esto Pero ya Pero ya Pero ya ¿Qué pasa? Que los vigilantes Borren las pintadas Vale Baja la esperanza de vida Condinentes esos Están adeptos Me cago en la puta 32 sin casa ¿Por qué? Ah han llegado los otros Ay papi Hay papasote Papasote Hay papasote A ver Ponernos a trabajar Aquí Nosotros aquí Nosotros aquí Vosotros aquí Oh my god Oh my god boys Oh my god boys Oh my god Necesitamos mucho más acero Y mucho más de todo Holy moly boys Holy moly ¿Qué pasa? Han llegado a los Vale Los sobrevivientes Necesitamos casas Tío Acero un montón Oye Y si quito a estos De aquí Quito a este De aquí Y pongo este De aquí Es más eficiente ¿No? ¿O qué? Si no Es más eficiente La araña ¿No? Creo Creo que sí Venga Cógeme hierro Tú Vale Ahora ¿Qué necesita? Vale Ya podemos A ver Un puesto Por aquí Vale Enfermería Perfecto Otro puesto ¿Por qué no me deja? Ah Que no hay suficiente acero Tú Oh There Oh There A ver Gente aquí trabajando Por favor Venga Dale calor Ahora sí No Ahora sí Eh Estoy por ponerlo aquí O aquí Lo voy a poner aquí Además por el culo Y esto tiene Vale A ver Aquí hay gente Para trabajar Vale Necesitamos Casas Vamos a hacer Las de mierda Es que no sé Si es mejor Esperarse Voy a hacer Las de mierda A ver si con esas Tres nos da Y esto Una calle Aquí Vale Gente a trabajar Aquí Huesos de guardia Construidos Aumenta Calentemos Algunos hogares Ahora no puedo Tío Lo siento Ahora no puedo Leyes Vamos a ver Patrulla No idea Patrulla Puesto de guardia El descontento Disminuye Con cada uso Cada uso Aumentará Ligeramente La esperanza Esto va Bastante guay Tendrás que construir El centro de propaganda Patrulla Patrulla Una patrullita Venga Y ahora esto Creo que se da aquí Y se hace una patrulla ¿No ves? Coste Diez raciones Venga Vamos a hacer una Mira 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 el descontento Cómo ha bajado ¿Eh? Hemos gastado Y raciones de comida Pero bueno No pasa nada Bueno si pasa Pero bueno Es lo que hay Aquí necesito un pavo Un trabajador Tengo un trabajador por ahí Aquí Vente aquí Vale Con la guardia Esta va todo bien Y ahora Aquí también tenemos que Hacer algo Dios santo bendito Dios santo bendito Eh No sé qué hacer ¿Esto qué es? Joder Es que tengo que subir Al nivel 3 Subir al nivel 3 Esto no sé si hacerlo Tíos Yo creo que me espero Para el nivel 3 Vale Go Pues hoy las casas 22 10 12 Me quedan Dos tíos sin casa Dos tíos sin casa ¿Eh? Dos tíos sin casa Eh Uff Me gustaría hacer la enfermería ¿Eh? 20 20 de acero Venga Mañana lo haremos Los de la exploración Vale Los de la exploración Han llegado Uff Ya estoy aquí Al final me liaron ¿Qué tal va a jugar? Muy bien Cero bot Tío Ayer Intentamos Intentamos Pasárnoslo Pero al final Nos tiraron De la ciudad Y hoy Estamos a ver Si podemos Porque Es difícil De cojones Es difícil De cojones De cojones Pero está muy guapo Está muy guapo Muchísimas gracias Tío Por habernos regalado El juego este Cero tío No me cansa De decírtelo Eh Veamos Aquí está el automata Así que esto lo quitamos Lo ponemos aquí Esto Hay que ponerlo Este está caliente De momento No lo vamos a poner Este es frío ¿Esto qué es? La residencia Vamos a quitarle Vale Y este está puesto Pero es que ni llega No tenemos comida Qué guay Qué de puta madre ¿No? Esta gente Trae comida A ver Dímelo Que los vigilantes Lo borren Bájala Esperamos Los londinenses En verdad Esto está cero No se unen a ellos Como muchos serían 27 personas Es lo bueno A ver Vigilantes agredidos Capitán Varios miembros De la vigilancia Vecinal Han sido agredidos Mientras limpiaban Las pintadas De los londinenses Deberíamos hacer algo Para proteger a nuestra gente Enviar guardias A controlar las calles Ordenar A los guardias Que contraataquen Disminuirá el descontento Darle Darle calor Darle cera Darle cera A esos hijos De puta Darle cera A esos cabrones Darle cera Necesitamos casas A ver Necesitamos la enfermería A ver La enfermería La enfermería Buf la enfermería Buf la enfermería Hombre Lo podemos poner aquí Es que no me cabe En otro lado La vamos a poner aquí La calle De aquí A aquí Vale Juan tío Que aproveche Que aproveche Juan Vale Lo tenemos Yo creo que ahí It's so good boys ¿Qué pasa? Núcleos de vapor Acabamos de gastar Vale El tema De las chozas Barracones Vamos a poner Vamos a poner Barracones En las más Exteriores Y las del centro Como están más cerquita De momento no Eso tendría que haberlo mirado En vez de hacer las chozas O sea De barracones Aquí Mejor en las de fuera Habría sido mucho mejor ¿No? Yo creo Investigaciones De momento no puedo hacer Investigaciones Y necesito dos casas Joder ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Amigos Enfermería Necesito más Necesito ingenieros Los de aquí Vamos a poner uno En cada torre Uno cada torre Aquí A ver Ahí tenemos diez ya Vale Y calentor Calorsito rico A ver Una mujer indignada Nuestros guardias Nos han informado De que una mujer Los ha atacado Mientras estaban En de patrulla La mujer Los ha insultado Y golpeado Con los puños Mientras La traían hasta aquí Habría venido yo sola Dice la mujer Estos puercos Vienen a molestarme Todos los santos días Y ya estoy harta Dicen que tienen que comprobar Que todo está en orden Pero eso no es No es más Que una excusa Para Propasarse Castigarla Repender a los guardias Repender a los guardias No os paséis Con la people No os paséis Con la people A ver aquí Gente a trabajar Y vamos a poner A gente a trabajar Aquí Gente a trabajar Aquí Gente a trabajar Aquí Y gente a trabajar Aquí Y estamos todos ¿No? Vale Necesito dos casas Dos casas Dos casecitas Una Y dos Vale Y esto Así Listo 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 Aquí vamos a quitar A dos De estos Tres Lo vamos a poner aquí Vale A tope Con la cope Estoy quedando sin madera A ver Vosotros Vale Madera y núcleos Memorial de Injusticia El centro del asentamiento Está marcado con un pedrusco Ubicado en posición vertical Alguien ha esculpido Un mensaje En la superficie Desigual de la roca Que Dios perdone Al genio Que sacrificó Vidas humanas En nombre del progreso Porque nosotros No podemos Exiliados de Ciudad Tesla Decidimos no tocar El monumento Para Pero desmantelos Mantelamos las chozas Para obtener madera Vale Ya tenemos dos más Colonia Amurallada Un asentamiento De tamaño considerable Rodeado de una muralla Baja Hecha de piedra Hielo Y nieve No hay movimiento Tampoco humo Pobre de pescadores Un pobrecito A la orilla del mar Helado Desde aquí Se ve un reflejo Serán aguas abiertas Vamos a ir al este Vale Vamos a ir a esto Vamos a ir a esto Y volvemos a casa Vale Porque tenemos comida Y no quiero yo Que pasen estos hambre Vale Párgalo Hacedme las chozas esas Que necesitamos Casas Ya Necesitamos casas Ya Otra enfermería Queréis Dispersar a multitud Vale A ver La ley Como va Lo siguiente Que hacemos Un centro de propaganda Hace que la esperanza Aumente Muestra información Detallada sobre las fuentes Descontento Nueva habilidad Del centro de propaganda Poder distribuir folletos Y hace que la esperanza Aumente Tendré que construir uno O eso O la cárcel Compromiso de lealtad Persuasión Forzos Vamos a subir Con esto El descontento Se va a la mierda Vale La comida también Se ha ido a la mierda Vale Necesito Un par de pibetes Que vengan aquí A currele Y aquí vamos a quitar A la people Y vamos a ponerlos Aquí Vale Porque está esto a tope Vale Chol agredido Uno de nuestros guardias Ha atrapado al hombre Que estaba escribiendo Las proclamas De los londinenses En las paredes Después de recibir Una buena paliza Parece poco probable Que vuelva a las andadas Eso es bien Eso es bien No hay nadie Descontento ¿Eh? No hay nadie Descontento La gente Recupera la esperanza Por primera vez Los londineses No han conseguido Persuadir a nadie Para abandonar Nuestra ciudad Y huir a Londres La gente Se está recuperando Del shock Tras las noticias De Ivernia Y está comenzando A mirar Hacia el futuro Con esperanza Me alegra Oír eso Me alegra Me alegra Me alegra mucho Me alegra mucho Pregunto Nuestro capitán Realmente tiene algún plan Hombre por supuesto A ver El plan es Es que Creo que voy a hacer La cárcel Tíos Creo que voy a hacer La cárcel Porque Así podemos Meter a los Londinenses En la cárcel Tío Vamos a hacer La cárcel Aquí Vale Vamos a hacer La cárcel Tíos Vamos a ver Estos Supervivientes Exiliados Moribundos Algunos de los exiliados Permanecen con vida Aunque a duras penas Podríamos intentar Traerlos a nuestra ciudad Pero algunos seguramente Morirían por el camino Uno de los moribundos Agarraba contra su pecho Un diario Leímos la última entrada Exiliado de la ciudad Tesla Se nos está acabando La comida Y el combustible Así que enviamos A los más fuertes Del grupo A buscar ayuda Son nuestra última esperanza Probablemente se refieran A los pobres yanquis Que enterramos Vamos a dejar Que vayan Ellos Robar suministros No Hostia Son muchos suministros Venga Escoltar Dejar a los exiliados A su propia suerte O sea No Hostia Hostia Teníamos que volver De todas maneras Así que vamos a ir con ellos Venga va Sacamos a los exiliados Moribundos De sus casas de nieve Y los preparamos Para la travesía Hasta nuestra ciudad Algunos de ellos Salieron de su letargo Para bendecir A sus amigos Ausentes Por haber traído ayuda No fuimos capaces De decirles la verdad Aún no Luego está El pueblo de pescadores Este Está a tomar por el culo Que yo creo Que es lo siguiente Que haremos Un día Un día de travesía Que les espera A estos Eh Venga Venid vosotros A trabajar aquí Me queda uno Vamos a quitarlo de aquí Vamos a quitar uno de aquí Lo vamos a poner aquí Y vamos a quitar A ver Para la cárcel A la falta gente También Digo yo Digo Y me falta también Investigar Que tema de investigación Yo creo que nivel 3 Mejora de aserraderos Tambor de extracción De vapor Ay dios Este hay que hacerlo Nivel 3 Por huevos Por huevos Cuando vengan aquellos Con el material Lo haremos Pero antes Esto que es Esto es Nos permite reunir Un equipo remoto Para enviarlo A establecer Un puesto de recursos Lejos a la ciudad A ver Un segundo Un segundo Chavales A ver Dame un segundo A ver El tema de recursos 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 Vale voy a quitar esto ya El tema de recursos Está hablando de mi madre O sea que se pregunta La fábrica No Es que tío Uy Esto está jodido Las caballeros Necesitan menos Menos 5 trabajadores Los puestos medidos Enfermedia Casa de curación Residencia Es como se verá Mejor el calor Yo creo que el nivel 3 Es lo que voy a hacer Yo creo que lo del Hombre Esto sería la hostia Vamos a hacer esto 20 de hierro 20 de hierro A ver Aquí que necesitas Trabajadores O lo que sea Vale Los celadores de la prisión Encarcelarán a los malhechores Perseguirán a londinenses Disidentes Y demás personas problemáticas Los presos Vale Esto viene muy bien Esto viene muy muy bien Vale Vamos a coger a esta gente La vamos a poner aquí Vale Cárcel construida Vamos a poner aquí A los 10 Perfecto Y vamos a decirles Que vayan ya Calefactor Que les follen Venga Redada Redadita rica Los guardias Otra para los malhechores Los encarcelarán Perfecto Perfectísimo Espérate A ver Perro guardián Un niño ha venido A puesto de guardia Y les ha dado a los guardias Un perrito De peluche Les ha dicho que lo lleven Con ellos Mientras patrullan Las calles por la noche Al parecer La gente Si que sabe valorar Aquellos que trabajan duro Por la ley Y el orden En nuestra ciudad Grandes Grandes Eh A ver Necesito gente Así que tú Vente aquí A los cazadores Que los cazadores Es lo más importante Ahora mismo El puesto médico También Vamos a quitar A uno de aquí Le vamos a poner En el puesto médico Necesito seis Seis Pues tres de aquí Y tres de aquí Para cazadores Vale Y estamos Estamos La verdad Que ahora De momento El tema londinense Es va guay Pero el tema De carbón Está muy justo Porque si vamos aquí Uff Muy mal Muy mal Vamos a tener Que investigar El tema Del carbón El tambor De carbón Pero ya Aquí Que pasa Que se ha ido La pipa A ver Vente tú Aquí Vale Lo bueno Que no hay descontento Sabéis Hogares fríos Ahora no puedo Ha subido muy poquito Los enfermos Tío Los enfermos 61 enfermos Tócate las narices Mira el carbón Como baja En el tiempo libre Como baja El carbón Vamos a ver Yo creo que va a ser Mejor Quitar a la gente De aquí Quitar el Este de aquí Porque el carbón Es lo que más Necesitamos Entonces Ponemos a este aquí Y ponemos a la gente Aquí Porque la gente Por la noche No curra ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces Esa es la movie Esa es la Motherfucking movie ¿Sabéis? Porque así Carbón siempre hay De noche y de día De noche y de día Pero tema de eso ¿Qué pasa? El puff Vamos a poner aquí La peña Es que ahora está Todo petado Esto Tío Vale pues mira Vamos a hacer una cosa Que este ayude Aquí A pillar carbón Vamos a hacerlo así Pim, 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 pim Vale El puff Vamos a poner a otro ahí No Quita lo de aquí Ponlo aquí Madera también Necesitamos un montón Dios Está la cosa Hemos sobrevido una noche más Eso tiene que significar algo Por supuesto Por supuesto Y ahora vienen Nuestros colegas Ahora vienen nuestros colegos El carbón Sube muy poco Vale Logro Pan y circo La expedición Vale Ha traído gente Ha traído un montón de materiales Comida y tal Vale Los vamos a enviar Aquí Vale Y aquí Con toda esta peña Que acaba de llegar Dios Con toda esta peñasca Que acaba de llegar aquí Ahora en un momento Esto va a ser una locura Ahora Esto va a ser una locura Va a ser una locura 40 personas 40 personas Tócate las narices ¿Dónde meto yo A toda esta gente Loco? ¿Y por qué ahora Hay tanta Ah vale Hay tanta madera Porque Vale Pero tenemos para hacer casas Así que sin problema Ninguno Vamos a hacer Barracones Tíos Todos al templo De placer Un puto egoísta Vamos a hacer Tres Barracones más Y vamos a ponerlo aquí Vale No Vale Tema de cárcel Esto se está Vale Vamos a hacer Patrulla Hicimos La cárcel Es que claro No quiero los londinenses De mierda Hacemos Gastamos un poco de comida Para hacer una Una Redadita Una patrulla Venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Venga Darle calor a las casas Es que la gente necesita casas Dímelo Diatriba furiosa Nuestros guardias Nos han informado De que hay un hombre Pronunciando Un apasionado discurso Frente a una pequeña multitud En el que En el que te acusa De ser un conspirador Que quiere esclavizarnos A todos Y yo El capitán Intenta mantenernos Conformes Ignorantes Y bajo control ¿Os acordáis de la ley De nuevos pobres? De los albergues Así es como hemos de vivir ahora Solo se nos pide Trabajar y estar calladitos Pero aún no es demasiado tarde Alguien del chat Se llevó el otro día El grip Me acabo de fijar Y solo di la key Sin el DLC Pero me dice Que la key Ha expirado Lo siento A saber que se la llevó Cero No me acuerdo Tío No me acuerdo Cero No te preocupes Dejarlo hablar No Miente La esperanza Sí, miente Llévalo de aquí A la cárcel Por hijo de puta Vamos a tener que hacer Una cabaña de estas De... Bueno, no De momento no Darle Hombre, que si Si la lia me lo llevo Vale Hemos investigado esto Así que Tenemos el tambor De extracción Ah, se pone Directamente aquí Ah, se pone así Ya está Y se mejora Vale Y a ver ¿Qué podríamos hacer más? ¿Qué podríamos hacer más? Más, 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 más Aserradero de vapor Y fundición de vapor Yo creo que nivel 3 Nivel 3 Esto está en curso Wait a momento Está aquí el San Pancracio Este, ¿no? Sí Está aquí el San Pancracio Este Aquí falta alguien A trabajar Vale Dale, brío Falta otro barracón Otro barracón ¿No? Ahora Eh, hay que producir más comida, ¿verdad? Está la cosa jodida de comida Eh Eh Hacemos Es que No sé si investigar El tema Este Creo que voy a investigar esto Creo que voy a investigar esto, ¿eh? Cazadores voladores El siguiente Con eso traemos más comida Con eso Protesta No puedo No, no puedo, tío Lo siento Podría haber dispersado la multitud Bueno, da igual Vale Vale Esto está ¿Están los trabajadores? Sí ¿Y esto? No, pero aquí No Aquí tampoco Aquí Ahí quiero que vayas Ahí quiero que vayas Que no pare la fiesta, tío Y aquí vamos a traer a la people ¿Vale? Aquí vamos a traer a la people A ver Tema de calefacción Aquí había gente, ¿no? Pues ponle Esto es que no está caliente, tío ¿Qué pasa? Estaban muy buenas ¿Otra planta de comida? ¿Cómo otra planta de comida? O sea, otra Otra Cabaña De cazadores Es que me quiero esperar Para Poner esto ¿Sabes? Me voy a esperar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Egoits Mira la comida Como está bajando ¿Ves? Aún así Necesito Encima Los londineses roban Los suministros Robo de comida Alguien ha robado 18 razones de las reservas La gente dice Que han sido los londineses Porque se cree Que están reuniendo Suministros Para su viaje inminente Parece que la Idea ridícula De partir a Londres Está ganando Revancla Revancla What? Puede que los guardias Encuentren la comida robada Sí Ida por ellos Ida por ellos Pero ya Pero ya Pero ya Relevancia Es que salía un poco mal ¿No? Tengo muchos enfermos Eh ¿Hacemos esto? Han bajado a 10 Los londinenses O sea ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué se han bajado Aquí todos? Ah Porque sean londinenses Y estar en la cárcel Es posible que sea eso It's possible Hostia si hay gente 10 de 30 presos Eh Espérate que aquí Puesto médico No Que no falte nadie Que no falte nadie En el puesto médico Por Dios Vale Go Vale Leyes Vamos a ver Oh esta es la buena Persuasión Persuasión forzosa Si hacemos Que los reclusos Se den cuenta De la atrocidad De sus crímenes De una manera más directa Conseguiremos Que vuelvan a la sociedad Más rápido Tras introducir esta ley Podrás aprobar Otra Vale Nueva habilidad Persuasión forzosa Cárcel Reduce el tiempo Que los presos Pasan en la cárcel Puede que los presos Resulten heridos O sean asesinados El descontento Aumentará Tiramos por esta rama O tiramos por esta ¿Qué hacemos? Yo creo que aquí no Yo creo que aquí Dios Ahora vamos a hacer un texto De propaganda Solo puede haber un edificio De este tipo En la ciudad Nivel de base Calefacción 3 ¿Pero por qué No puedo hacerlo? ¿What? Ah hierro 40 de acero Vale Pues mañana lo hacemos ¿Vale? Van a bajar Dos niveles De la temperatura Luego subirán Dos niveles De la temperatura Se va a volver Loco el temario Venga a trabajar Que necesitamos metal ¿Cuánto es? 40 ¿Ha muerto alguien? No 40 de metal Va Nivel 3 Primero necesito El tema De la propaganda Y después Investigamos 40 de metal Centro de propaganda Vamos a poner Aquí mismo Aquí mismo Dímelo Hogares fríos Lo siento Lo siento Vapus Descontento Sube Pero Defecto del sistema Hay un hombre Enfrente de la cárcel Gritando los cuatro vientos Sobre abusos De nuestro sistema Penitenciario ¿A quién encarcela? Le grita A todo aquel Que pasa cerca A criminales O a gente inocente Que se atreva A decir lo que piensa Pensando ¿Qué hacemos con él? Arrestarlo Por escándalo público Sí ¿No? ¿Qué se está pasando bien? Pues mientras Estoy aquí Gordo ¿Qué ha pasado Con el directo? Sandra ¿Qué ha pasado? Arrestarlo ¿No? Arrestarlo Por escándalo público La esperanza Disminuirá O ignorarlo El descontento Aumenta Arrestarlo Por hijo de puta Por hijo de puta Y ahora aquí Sube esto Aquí puede venir Más gente ¿No? Wait 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 ¿Por qué? Aquí puede venir Más gente Loco Está bugueadísimo ¿No? Vale Me quedan tres Que en el centro Que en el centro De la propaganda Supongo que también Habrá que meter a gente ¿Qué ha pasado? Se ha puesto a gastar Todas las cartas Que tenía Tenía que Definitivizar Tantas veces Estaba saliendo De la cinemática Y se ha quedado En negro Toda la pantalla Fotón para apagar La torre Y ahora no va ¿Cómo que no va la torre? ¿Cómo que no va la torre? ¿No va la torre? No me jodas Si peces nuevo A ver aquí Esta gente Vamos a ponerle calorcito Y trabajadores Centro propaganda Construido Centro propaganda Puede llevar Un registro de comportamiento De la población E influir en ella Vale Vamos a repartir Coste madera Vamos a hacerlo Voy a ir a la propaganda La gente Se le debe recordar Constantemente Que sobrevivimos Cada día Gracias al orden Vale Parece Hitler esto Parece los nazis Hostia pues El gordo se ha pasado Puto gordo Queda liado Parda A ver Lo tenemos Esto Guachi Ahora Si que nos centraremos En lo que nos ha dicho Egois De la comida Necesito Necesito 20 De metal Pero hasta mañana Pues como que no Hasta mañana Pues como que no Eh Quietos Espera Quietos Quietos Ha muerto uno A ver Necesito 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 Vamos a quitar Son dos Tres Dos por aquí Y uno por aquí La madera va todo bien Todo perfecto Vamos Hostia el carbón Que pasa con el carbón Chaval Que no tenemos carbón Que no tenemos carbón Chavales Hay Otro robo Enviad Guardias Como que no tenemos carbón Hostia puta ¿Eh? A ver Quítate tú de aquí Quitaos vosotros de aquí Quitaos vosotros de aquí Veníos aquí Este señor Que se venga aquí Y aquí más peña ¡Ay Dios! El carbón Hacemos otra máquina de esas Hostia el carbón ¿Eh? Como nos quedamos sin carbón Con las manos en la masa Nuestros guardias han cumplido con su cometido Consiguieron recuperar los suministros Pero lo que es más importante Atraparon a uno de los ladrones Ahora podemos acabar con los hurtos ¿Qué hacemos con el ladrón? A esta persona abandonará la ciudad para siempre El número de londineses disminuirá Encerrarlo Encerrarlo Cerrarlo pero ya Chavales que se nos acaba el carbón Primero londineses que se quedan Muchas de las personas que querían irse a Londres Han decidido confiar en ti Y quedarse Dicen que tus últimas decisiones Los han convencido de que aún hay esperanza en esta ciudad Me alegra Me alegra abrir eso Pero esto se va a apagar Amigos Vamos a pasar mucho frío Wait Ay papi Ay papi 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 Que nos morimos Si no tenemos carbón Iré a trabajar ya Por favor Vale Aquí más gente Fast 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 and furious Fast Fast and furious Por favor Fast Ay Dios ¿Puedo volver a encenderlo? Vale Uy Dios Uy Dios Está empezando a morir Me faltan 20 de hierro Uy Dios Uy Dios Mío De mi amor Hermoso Están empezando a morir Están empezando A morir Carbón comida No tiene buena pinta No eh Ay Dios Mío Que viene ahora Dos niveles más Ay Dios Santo Comida Una Un Pero carbón Pero carbón Tengo miedo Está subiendo ahora Hemos puesto dos máquinas A ver estos Núcleos de vapor En serio No es lugar para débiles Este pueblo de pescadores Solía abastecer ciudad Tesla con comida Encontramos una carta Mientras registrábamos el lugar Mike No vuelvas a la ciudad Tesla está loco Ha desterrado a todos los Tullidos y enfermos Los padres de Jerry Y la vieja vez Se encuentran entre los expulsados Correrá la sangre muy pronto Estoy seguro Dejamos todo en orden En el pueblo Podríamos enviar a un equipo Hasta aquí Para comenzar a pescar Desmantelar Desmantelar A pescar Desmantelar Ciudad Tesla Un asentamiento Muchos edificios Apenas son visibles Bajo la brillante cúpula Eléctrica Que se proyecta Sobre la ciudad ¿Tienes algo? Vaya y para allá Vaya y para allá A ver qué pasa ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.